Salir profesional, recién egresado y no tener una perspectiva clara por dónde iniciar una carrera laboral es una de las encrucijadas y retos más grandes por las que pasa la juventud. Los programas de inclusión laboral y educación financiera que promueve el Banco Económico para profesionales recién egresados interesados en ser parte de nuestra entidad bancaria significan una oportunidad única para estos jóvenes. Estos programas permiten a sus participantes vivir una experiencia de aprendizaje innovadora con prácticas guiadas en diferentes áreas del banco, con tutores experimentados que les asegura ser parte de la base de postulantes para oportunidades de empleo y acceder a un apoyo económico y capacitación por un lapso de tres meses. Durante el 2022 se realizaron tres programas denominados FAMI en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con 49 participantes y con un índice de 67% de contratación. De igual forma en las mismas ciudades están en curso tres programas Starbeck con 32 participantes y se prevé contratar más del 50%. Para esta ruta de éxito se han sumado aliados como el Ministerio del Trabajo con su programa Apoyo al Empleo, Universidades Públicas y Privadas y por supuesto nuestro personal de recursos humanos, funcionarios de diversas áreas como facilitadores y tutores, entre otros. Banco Económico contribuye a mejorar la calidad de vida de cientos de jóvenes profesionales apoyándolos a introducirse en la vida laboral, encarar una carrera con optimismo y tener un futuro promisorio en estos difíciles tiempos de resiliencia y reactivación económica. Yo estoy bastante agradecida con el Banco Económico y sé que puedo más y sé que cada uno de ustedes puede más. Estamos contentos de aportar al desarrollo de cientos de jóvenes al ayudarlos a insertarse profesionalmente en una carrera bancaria. Todos los años el Banco Económico capacita a más de 90 jóvenes recién graduados de las universidades a ingresar a nuestros programas de desarrollo profesional, FAMI y Starbex. Con más de 47 mil horas de capacitación inician una carrera profesional con nosotros. El 67% de estos jóvenes acaban trabajando en el Banco Económico. ¡Gracias!